Tenemos una isla con la cura de un viejo y montañas de grisa con flora de camisa. El baile horizontal subieron las anulias, bajaron las pesquillas, su amor se va a la paz. ¡Aplausos! 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 las líneas de papá en los dos, tienes como un sábado. Ves que además miran, tus manos bailarinas, te levantan los pies, tus velas, tantas, perdido. ¿Qué confusión es todo, si cuidas en mi cama, si te bawas en mi cama? potential one-anah, 必abas en mi cama. SLIP ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!